El tiempo por tu tiempo punto net, el tiempo por tu tiempo punto net, la periodista Paola Rojas rompió el silencio y utilizó su columna para hablar acerca de lo que sucedió tras la difusión del video de Zague, su esposo. El tiempo por tu tiempo punto net, el tiempo por tu tiempo punto net, la periodista Paola Rojas rompió el silencio y utilizó su columna para hablar acerca de lo que sucedió tras la difusión del video de Zague, su esposo. Zague, su esposo.